¿Qué tal? Bueno, primero gracias por su trabajo en el brail, pero quiero antes que todo agradecerles su trabajo y decirles que los hemos invitado al palco esta noche para ver el partido. Gracias. 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 El brail no es peligroso, señores. Gracias al trabajo que hace el gobierno nacional, los gobiernos regionales y el gobierno local, el brail está sintiendo la presencia del Estado. Y creo que lo que pedimos salud y educación es que el señor presidente con todos los ministros nos sigan apoyando, porque tanto educación y salud son pilares básicos para el desarrollo de una nación. Y salud está muy agradecido con las Fuerzas Armadas como el Comando Conjunto, porque a lo largo de estos años nos ha permitido llegar a nuestras comunidades más alejadas, como Zoroja, como Poyeni, como Parijaro. Lugares donde nunca la población había recibido atención en salud, pero hemos logrado de la mano con aquel plan más salud que antes había, ahora con las campañas médicas especializadas, que hacen las intervenciones multisectoriales, que aúna a las fuerzas del Estado, que aúna a salud, llegar y llevar atención en salud, llevar médicos especialistas con todos los equipos a aquellos lugares más alejados. El brail necesita ese apoyo, necesita seguir trabajando así como estamos hoy día aunados, de la mano, pero sobre todo con el apoyo de ustedes, nuestros ministros, nuestro presidente. Siempre vamos a pedir más presupuestos, sí, porque necesitamos más médicos, más enfermeras, más docentes. Muchísimas gracias, creo que ha sido una sorpresa para todos nosotros. No sabíamos a qué veníamos, yo tenía en la cabeza la idea de pedirle al ministro de Salud mayor plazas, peas en todo el brail, mayor médicos, mayores serumnistas. Pero me siento muy contenta porque quiero dar ese mensaje a todo el Perú. El brail, señores, no es de temer. El brail es una zona segura, donde trabajamos todos nosotros, donde tenemos niños jugando. Muchísimas gracias y no nos vamos a cansar de pedir más apoyo. A ver, señores, acá, uno, dos. Aquí tenemos entonces, en estos momentos, también participando al ministro del Ingenio, entonces, esta fiesta que se está viviendo a nivel nacional. Esta fiesta del fútbol, que se está disfrutando para justamente determinar entonces nuestro pase, esta ida al repechaje, en el cual se va a determinar todo. Nuestro pase al mundial después de tantos años, más de 35 años, que en efecto van a determinar entonces esta esperanza que por muchas generaciones estuvieron esperando. Vemos entonces, Presidente... Señoras y señores, muy buenos días. Ingresa el señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien se encuentra acompañado del Gabinete de Ministros. Así es, en esta oportunidad contamos con la presencia del seleccionado del BRAE, que está compuesto de personal militar, policial y civil, que presta servicio en la zona de emergencia, y quienes destacan por su responsabilidad, entrega, obediencia y lealtad. Y a quienes también se les rinde homenaje, es decir, ellos también son peruanos, camiseta. A continuación, palabras del señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el aplauso. Saludos a todos en este lindo día soleado, que es un augurio para el equipo peruano. Y aquí nos acompañan servidores públicos que están en el BRAE, soldados, policías, enfermeras, profesores, que los hemos invitado para esta noche al estadio. En el palco, dice Meche, lo que quiero enfatizar es que somos optimistas, el Perú avanza, llegaremos a Rusia esta noche. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Esta selección, la selección del BRAE, también está compuesta por importantes elementos. El suboficial de segunda del ejército, David Zapata. El sargento primero del ejército, Milisanto. El cabo del ejército, Rachel Mesa. El técnico de segunda, FAM, Carlos Ramos. El teniente, el tercer infante de marina, Emerson Aranda. La suboficial de segunda, PNP, Wilmer Wilka. El suboficial de segunda, PNP, Raúl Alfaro. La directora de red de salud de ese tipo, Janet Plovera. El docente de educación física, Elsa Ordóñez. La docente de educación física, Ken Lazo. Y el líder, Ayánica, Elmer Ríos. Para quienes pedimos un fuerte aplauso, porque también representan al Perú. También debemos aceptar a los niños de hoy, que están invitados al palco presidencial. Para ver al Perú ganador, al Perú campeón. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Así es, Lucho. En esta tarde, bajo el cielo de Quirón. Sintiendo la brisa de Mariano y la hora. El coraje de Bolognesi. Y la valentía de Mariano Santos. Podemos decir, Perú campeón. Así es. Hoy, hoy somos campeones. Hoy, somos ganadores. Iremos a Rusia 2018. Apoyaremos a bien a nuestro seleccionado del Rural. Quien hace un arduo alabón en dicha parte del Perú. El aplauso para ellos. El reconocimiento que le damos. Así es, todos y la casa de todos. Pues contamos con los padres de Mariano. Operadores especiales. Sinches, Dinoes, Dinandro. Pero también no debemos olvidar a los docentes. Por ejemplo, docentes de educación física. Pero también a líderes, a yánicas. Que también colaboran. Ponen su pecho hacia nuestro país. Poniendo siempre en alto el nombre del Perú. Porque ellos son como tú. Peruanos, camiseta. Así es, Lucho. Nunca borré en mi memoria el momento en que Machu Picchu fue proclamada como nueva maravilla. Un 7 de julio de 2007. Así mismo, nunca olvidaré un 15 de noviembre, donde el Perú fue clasificado al Mundial. Y seguiremos. Estuvimos en México 70, Argentina 78 y en España 82. El aplauso para la farandola, por favor. El aplauso para ellos. Peruanos, peruanos, camiseta. Y todos somos peruanos, camiseta. Peruanos, camiseta. Peruanos, camiseta. Peruanos, camiseta. ¡Llevanos! 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 ¡Eso es! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso es! ¡Peruano, camiseta! ¡Eso es! ¡Vívelo! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Dale, dale, negro! ¡Peruano, camiseta! ¡Ajá! ¡Camiseta! ¡Peruano, camiseta! ¡¿Cómo dices peruano? ¡Camiseta! ¡Peruano, camiseta! ¡Eso es! ¡Peruano, camiseta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Con las palmas arriba, peruano! ¡Con las palmas arriba, peruano! ¡Con las palmas arriba, peruano! ¡Eso! ¡Arriba el Perú, señores! ¡Peruano, camiseta! ¡Peruano, camiseta! ¡Peruano, camiseta! ¡Vaya! 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 ¡Peruano, camiseta! ¡Vaya! 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 ¡exe! ¡Нет, idea! ¡Gracias! 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 Peruanos, camiseta. ¡Arriba, Perú, señores! ¿Cómo? 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 Todos ¿Y dónde está mi gente? Por acá Camiseta Con las palmas Con las palmas Con las palmas Que se escuche Porque hoy día todos somos Perú Adelante, atrás, al costado, al otro lado Dino Paca Paca, 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 paca Perú Perú ¿Cómo? Perú 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 Dino Perú 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 Juega Perú Perú Al mundial Al mundial Señores Volveremos al mundial ¿Cómo dice? Perú Juega Perú Al Rusia Llegará Al mundial Al mundial Volveremos al mundial ¿Cómo? ¿Cómo? Perú Perú Triunfará ¿Tiunfará? La Rusia Llegará Llegará Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará, al mundial, volveremos al mundial, el Perú llegará, y hasta Rusia llegará. ¡Camiseta! ¡La Rusia llegará! ¡Eso! ¡La Rusia llegará! Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.